Y Fenix se lleva la victoria Que gran movimiento El ejercicio para poner la espalda plana Y yo Para darle las gracias Porque por el Se hicieron esta lucha maravilla Pero que pasa Que estas haciendo Heriberto por favor Ya vamos a empezar con problemas Pero mira No esta Sami Callihan Donde anda Sami Callihan Siempre andan los tres de la mano Los hermanos tres Fueron directamente con Fenix Quien llega Pentagón Esta Pentagón Está ayudando a su compañero Está ayudando a su compañero Pero no Ahí esta el cero miedo Ah caray Lo esta traicionando Pentagón No 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 Ese movimiento fue raro Ese movimiento fue raro Javier El no es Pentagón Hice el movimiento Vamos a ver si es cierto Este no me engaña Javier Mira Heriberto No me engaña Este es el brother de Obi Si Claro Ahí esta Sami Callihan Sami Callihan Ahí esta Sami Callihan Javier Y es que hice el movimiento Con su bat Y ahí fue donde cachamos Por eso Te voy a decir una cosa A la hora que subió Fíjese nuestro Estadón Te lo dije No es Es por la forma de caminar Híjole Y ahí va Rich Juan Agotado Y ayudar A su rival Reconociendo que fue una gran lucha El fair play Si ahí esta el fair play Que decías Y la patada Por parte de Jake Ray Que bien se la puso Este El otro gore Y también se lo aprendió Perfectamente A Rich Juan Ese ejercicio Ya Fenix ya no puede Y ahora van a ir Directo Bueno Aquí si Son Pues todas las Marrullerías Sabes que pasa aquí Lo que pasa es que Tanto Rican Como Fenix Están agotados Va con la máscara Y por la lucha Que dieron Sí claro Y ahora va con la máscara Agua Pentagón Ese es Pentagón Cero miedo A través de Pentagón Está Para ayudar a Fenix A su hermano Ese es Pentagón Y va contra los tres Cero Miedo Javier Sam Callihan Con los hermanos Chris Bueno Realmente Aquí puede venir Un Yo Si fuera programador Si fuera programador Haría tres contra tres Relevos Saltorralianos Espérate por ahí Javier Espérate por ahí Me estoy adelantando Porque tal vez Te hagan caso Ya lo has dicho El cero miedo Ahí está Sammy Callihan Es más Fíjate La máscara La máscara De Pentagón Que diferente es A la que usó Sammy Callihan Si Ahí está Pentagón Dándole las gracias También Por ayudar A su hermano En este caso A Fenix Allí estaba Agotado y todo Pero se levantó Ahí Rich Chuan Y ahí Los El que está allá Será Dar un abrazo Y estos rudos Estos rufianes Caray